Y en la unidad 4 veremos ejemplos de anualidades. Maffi, ¿cómo estás? ¿Ya terminó tu semestre en la universidad? Sí, don José. Durante los encuentros tutoriales se aprende mucho acerca de temas aplicados en la vida financiera. Las matemáticas financieras son muy importantes en las finanzas personales. Sí, Maffi. En nuestras conversaciones he aprendido mucho. Y lo mejor es que las pongo en práctica. Bueno, o al menos lo intento. Qué bueno, don José. El conocimiento se debe compartir. Maffi, tengo una duda con respecto al sistema pensional y los seguros. ¿Tú conoces algo del tema? Sí, don José. Cuénteme qué deseas saber. Y si no lo sé, lo consulto. Usted me conoce, don José. Maffi, es que quiero saber qué es un seguro y cómo es el sistema pensional en Colombia. Don José, en pocas palabras, el seguro es un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales. Qué interesante, Maffi. ¿Y cómo se paga? Pues, don José, un seguro es una anualidad, lo que quiere decir que se paga una cantidad o cuota de dinero de manera periódica, ya sea mensual, anual o como lo tengan estipulados las aseguradoras. Don José, el mercado ofrece todo tipo de seguros. Por ejemplo, usted puede asegurar su finca y todo lo que tiene adentro, muebles, televisor, lavadora, computador. Le puede comprar un seguro de vida a su esposa, también para usted y, por supuesto, para su cargo. Recuerde siempre, don José, que vivo estamos y al riesgo siempre asomamos. Eso sí es muy cierto. De todas formas, gracias por tu información. Consultaré con mi bolsillo, porque es el que manda. A ver qué seguro puedo comprar. Sí, don José. Cuente con todo mi apoyo para cualquier información. Maffi, y acerca del sistema pensional en Colombia, ¿qué me puedes decir? Pues, don José, en términos generales, el sistema pensional de Colombia se divide en dos. Desde la creación con la Ley 100 de 1993. Fondo privado y fondo público. El fondo privado pertenece a un ahorro individual, en el cual le permite ahorrar una cantidad según su ingreso base de cotización. Y además, si no alcanza las semanas cotizadas, puede reclamar el monto ahorrado. El Fondo Público Don José es gestionado por el Estado, Colpensiones, el antiguo Seguro Social. Y en el que los aportes individuales entran a un fondo común, que luego financiará la pensión de quienes adquieren ese derecho. La pensión es una anualidad perpetua, ya que se sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina. A diferencia del seguro, que tiene una cobertura por un año, y si usted quiere, puede renovarla. Hasta pronto Don José. Nos veremos el próximo semestre, y en el cual aprenderé acerca de otros temas financieros. Por ejemplo, el otro semestre, veré una asignatura muy interesante llamada Interios de Inversión. Uy, que bien Mafi, todo suena muy interesante. Espero poder aprender también, y por qué no me sigas contando. Hasta pronto Mafi, disfruta tus vacaciones. Gracias Don José. Gracias Don José. Gracias Don José.